Más de 16 mil productores de café de Oaxaca se encuentran en la incertidumbre por las pérdidas que tuvieron por el paso del huracán Ágata y la ausencia de apoyos del gobierno federal en sus procesos de recuperación. Juan Gabriel Rodríguez Ramírez, de la Asociación Oaxaqueña Sistema Producto Café de Pluma Hidalgo, afirmó que a la fecha no han tenido avances en la recuperación del cultivo de café y tampoco se ha dado a conocer qué acciones van a implementar las autoridades para poder apoyarlos. No hemos tenido información de ningún tipo de seguro, ningún programa en especial que vayan a implementar. Se ha buscado la manera de que nos hagan saber en específico qué acciones deben tomar, pero no ha habido ni un comentario al respecto. Rodríguez Ramírez resaltó que el paso del meteoro arrasó con las plantaciones, por lo que de lograrse parte de la cosecha sería solo un 10%. Destacó que tan solo para recuperar una hectárea de plantación de café se necesitaría una inversión de 150 mil pesos, pero fueron más de 35 mil hectáreas afectadas, con daño a 16 mil productores de 80 mil personas que dependen de los mismos. Meganoticias, Yamilet Carranza.